Me gusta que tiene una gran variedad de piezas, que tienen una gran variedad de espacios y que siempre están en constante reinvención y cambio de las distintas exhibiciones que tienen. Siempre hay algo distinto y hay algo nuevo que ver. Lo que más me gusta del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo es que es un espacio donde las personas pueden acercarse a conocer del arte actual, de las tendencias que existen y de los artistas emergentes que hay en el país. Lo que más me gusta del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo es que constantemente se reta lo que se acostumbra a ver dentro de un museo en el país, entonces las exhibiciones son muy distintas pero muy interesantes. La manera de ver algo distinto y algo diverso y de descubrir nuevas formas de arte que tal vez antes no conocíamos.